Así es Estudios, así es como luce a esta hora de la tarde todavía cuando los últimos rayos del sol comienzan a caer sobre Playa Chica en Cartagena y nosotros aquí para comentarles lo que hemos conversado en nuestro recorrido por este balneario popular en este verano 2010 que arrecia. ¿No es así Oscar? Así es Andrea, estamos viendo un ambiente muy rico donde toda la gente viene a disfrutar este primer mes de época estival donde todo el mundo viene a tomar el sol, romper la rutina y sobre todo aprovechar esta época del año. Igual hablamos con los comerciantes que también es una época muy buena para ellos, ¿no Andrea? Así es Oscar, luego de la interrupción que tuvieron que sufrir muchos de ellos debido a la segunda vuelta de elecciones presidenciales ya están comenzando a disfrutar de sus vacaciones y como decía Oscar, conversamos con algunos comerciantes y esto fue lo que nos comentaron respecto del balance preliminar en esta época del año ya de este verano. Estamos bien pero la venta está media flojita pero pensamos que iba a remontar. Estamos más o menos de la tortilla, pan amasado que vendo yo, estamos más o menos las ventas nada más. Las ventas han estado más o menos, pero esperamos que de aquí se recupere porque por las elecciones la gente igual como que dejó para este a final de mes venir. Esperamos que el mes de febrero mejore la cosa. Sí, también dentro de lo normal día viernes, hay que estar todo el día así para estar. Y ese fue el balance preliminar que hicieron algunos comerciantes de acá de Playa Chica en Cartagena, quienes nos comentaban que no han estado del todo buenas las ventas pero de todas maneras están expectantes en esta segunda quincena ya de enero y piensan que van a mejorar las ventas. También conversamos con los veraneantes, ¿no es así Oscar? Así es Andrea, estamos viendo un ambiente totalmente donde la gente disfruta del mar, hace diversos deportes, juegan en la playa y sobre todo que los turistas vienen porque les encanta aquí Cartagena de Playa Chica. Cuéntanos un poco, bueno ahora vamos a presentar lo que conversamos con algunos de los turistas que estaban en la playa, muchas familias también. Bien, escuchemos. Sí, hoy día nomás llegué, sí lo he pasado bien con mi hija, con mi mamá y con la cuñada de mi hija. Aquí venimos a descansar por el Santiago tan pesado que fue este mes. Espectacular, todo muy lindo, muy lindo el panorama, la gente muy atenta, todo muy extraordinario. Nosotros somos de Mendoza, venimos a pasear acá. Que es una playa entretenida y hay mucha diversión aquí, mucha entretención. Y como pudieron ver jóvenes, adultos mayores, todos convergen en este tradicional balneario, popular por cierto, pero bastante más seguro en este año 2010. Eso debido al plan Arenas Doradas que ha dispuesto la PDI, la Policía de Investigaciones en nuestra zona y también la planificación estratégica de los servicios públicos de carabineros, quienes también han marcado bastante presencia. De hecho, se han hecho notar en este lugar, se ve un clima bastante más tranquilo, más seguro. Y aprovechamos de contárselo también a quienes todavía no deciden un destino para vacacionar, para que vengan acá, a Playa Grande y Playa Chica de Cartagena, donde sin duda está cambiando la mirada hacia este balneario tan popular. Sin embargo, hay bastante seguridad para todos los turistas. Así es, Andrea. A diferencia de otras épocas estivales, el inicio de este año ha sido muy seguro. Se han presentado menos índices de robo, menos índices de delincuencia. Y así mismo, los salvavidas resaltan la conciencia de la gente, ya que ha disminuido mucho lo que es los rescates y los niños perdidos. Haciendo el inicio de esta época estival con un balance bastante positivo. Y estas fueron las declaraciones de Leonardo Castillo, que lleva 20 años en la zona, salvando gente, precisamente en esta época. Y nos contó acerca de cómo ha sido la actividad de los salvavidas durante este verano. Bueno, está mucho mejor este año. No hay tanto problema con los bañistas. Están bien, bien instruidos en lo que pasa aquí en la playa. Alcohol, se ha visto poco alcohol, sí, aquí en la playa. Además que los marinos andan fiscalizando todo el día. Ellos llegan a las 11 de la mañana y se van a las 8 con nosotros. Así que, en ese sentido, estamos bien. Bueno, y eso fue lo que conversábamos con los salvavidas de Playa Chica. Oscar tuvo la oportunidad de subirse a la caseta, de observar la actividad que ellos realizan. Y de divisar todas las actividades que a esta hora se realizan en esta playa. Muchas familias, como les decíamos, gente comiendo, compartiendo sanamente. Hasta los perros se divierten en esta playa. Y mucha actividad también en el mar. Hay actividades, hay juegos. Mucho que ofrecer. O sea, sí, vimos unas pelotas también, una novedad de este año. Exactamente, Andrea. Vimos que hay diversas actividades, motos, pelotas, donde la gente puede jugar, puede divertirse un poco. Y los niños tener muchas actividades. Conversamos acerca de cómo pueden entrar a estas actividades, los precios para disfrutar aquí en la playa. O sea, además de las actividades tradicionales, como andar en motos de agua, en el bote inflable, todo eso, este año se suman unas curiosidades que traías desde Santiago. Son unas pelotas inflables en las que uno puede introducirse y rodar sobre el agua. Esto por un valor de apenas mil pesos. En estos momentos, Hugo, nos muestra una panorámica de cómo la gente disfruta del mar, de las diversas entretenciones, de un océano totalmente tranquilo, un clima espectacular. Y sobre todo que la gente, los niños, hay un ambiente muy tranquilo, muy rico para ver areal. Pero escuchemos las declaraciones, Andrea, de que nos estábamos hablando acerca de las pelotas sobre el agua. Vamos a escuchar eso. Lo vimos, lo hemos visto afuera y nos pareció entretenido y una buena idea para traer para Cartagena. Está enganchando bastante bien, a la gente le gusta, es novedoso, así que estamos bastante contentos de que estén acá. Mira, sale mil pesos los diez minutos y invitamos a toda la gente que venga y que se atreva, son muy entretenidas y novedosas. Esa es la base de la sensación del verano, ¿no? Ahí teníamos entonces otra alternativa de entretención para este verano dos mil diez aquí en Playa Chica de Cartagena. En este balneario, como decía Oscar, donde se sienten unas aguas tranquilas, hay bandera verde en este momento. Y hoy todavía, a pesar de la hora ya que comienza a caer la noche, todavía se siente un calorcito tibio. La gente no ha querido retirarse de este lugar, pero eso no es todo lo que teníamos para contarles. Vamos a comentar un poco lo que se viene para este fin de semana. ¿Qué vas a hacer tú, Oscar? No, Andrea, esperar, porque igual que Cartagena, la gente que quiera disfrutar de la playa, San Antonio también tiene muchas actividades para este fin de semana, como es el inicio oficial de las murgas. Cuéntanos un poco acerca de eso, Andrea, de subirse en la actividad hoy de inicio. El alcalde habló, la invitación a toda la comunidad para que asista a esta tradicional fiesta. Así es, Oscar, este domingo 24 de enero se inaugura el gran carnaval de verano de San Antonio de Murgas y Comparsas, finalizando el 14 de febrero. Van a realizarse cada fin de semana, donde va a haber un gran despliegue de colorido, música y disfraces que llenan de vida este verano en nuestra provincia. Hay otra actividad también, una más próxima, que es este sábado. Comienza al mediodía la gran Toletollers Gamers. Así es, Andrea. La Toletollers es una actividad más para la juventud, donde pueden desplegar todo lo que son los videojuegos, que son la moda, aparte de la playa, las actividades al aire libre. Esta es una gran afición, donde todos pueden compartir y jugar lo que son todos estos videojuegos. Al mismo tiempo va a haber una actividad de música, de metal, donde diversos grupos van a mostrar sus composiciones y al mismo tiempo covers y música para que todo el mundo, los jóvenes que vayan a asistir, vayan y disfruten de un buen rato. ¿Dónde va a ser exactamente, Andrea? Eso es, todos pueden tardar, a partir del mediodía tienen que inscribirse en la estación cultural de Yoyeo. Y, bueno, esos son algunos de los panoramas que tenemos para ofrecerles durante este fin de semana, además de los tradicionales como la visita a Isla Negra, por ejemplo, a la casa de Pablo Neruda, la tumba del poeta Vicente Huidobro, acá en Cartagena. En fin, son múltiples las posibilidades para realizar en este verano y recorrer nuestro borde costero de la zona central. Desde Playa Chica de Cartagena, cerramos este contacto. Sí, Andrea, así es. Sigan con más noticias. Adelante, estudio. ¡Gracias!